Y vamos a otro tema, porque esta tarde el diputado de Morena, Saúl Huerta, visitó la Fiscalía para Delitos Sexuales en la Ciudad de México. De acuerdo con sus abogados, el diputado tenía cita para comparecer por la denuncia que hay en su contra por la presunta violación de un menor de edad el pasado 21 de abril. El despacho Castillo y Asociados informó que por la falta de personal en la Fiscalía no lo pudieron atender y le agendar una nueva cita. Ahora, dicen que Saúl Huerta ha proporcionado a las autoridades todos sus datos de localización para ser ubicado y citado. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene una versión distinta, pues aseguran que el diputado Huerta acudió para solicitar que le mostraran los expedientes en su contra y que eso le fue negado debido a que las carpetas de investigación no se han judicializado porque aún tiene fuero. Por la tarde, los padres de la presunta víctima del diputado Saúl Huerta dieron una conferencia y dijeron esto. Nosotros pensamos que lo están tapando, pensamos que lo están tapando, pensamos que lo están ayudando. Si vieron que hubo un abuso sexual, tenían que haberlo quitado desde el principio y ahí se vio que no, lo siguen apoyando. Entonces, pues esperemos que el lunes le pudieran quitar el fuero para que haya justicia y lo metan a la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!